Seguridad y convivencia. Oriente Limpio nos conecta. Mi nombre es Agua y quiero invitarte a iniciar una aventura hacia tu propia conciencia, reconociendo lo que te rodea y asumiendo una parte de su cuidado. ¿Crees que es posible habitar un mundo sin violencia y cada vez más amoroso? Quédate conmigo y emprendamos este viaje de conocimiento y aprendizaje juntos. Habitamos espacios comunes con otros seres. Esto nos pone en la tarea de convivir entre todos. En lo posible, en armonía. Sin embargo, esto no se da siempre y constantemente tenemos conflictos. ¿Cómo podemos promover entornos seguros, libres, amorosos y respetuosos para convivir mejor? Podemos entender por entorno un espacio constituido por varios niveles. Nivel físico. Influyen factores como la ubicación geográfica, si está cerca o no de centros de salud, tiendas, escuelas, si hay contaminación por ruido o de cualquier tipo, si los caminos están bien iluminados. Nivel emocional. Los colores, formas y olores son factores que podrían variar la seguridad a nivel emocional que nos genera un espacio. Lo ideal es que haya un equilibrio entre ambos niveles de seguridad, comprender detalles que puedan fortalecer la buena convivencia y tener claro que la base de las relaciones es el respeto. Algo tan simple como ser amable. Ser puntual. No agredir verbal o físicamente a nadie. Participar activamente en labores cotidianas como limpiar o cocinar. Respetar el horario de los demás sin invadir su horario de descanso. Destinar tiempo al encuentro con la familia. Sabemos que no es posible predecir todo lo que puede suceder. No está en tus manos que otra persona decida hacer daño un día. Te sugiero realizar alguna de estas acciones. Asegúrate de tener un teléfono o celular de emergencia. Llama a la ambulancia, los bomberos o la policía local. Ten a mano los números de teléfono de los adultos a quienes deberías llamar. Ten a mano la información sobre el seguro médico o posible contacto a quien acudir en caso de emergencia. Escucha a tus abuelos, tus padres, tus hermanos mayores cuando se refieren a las personas de las que te rodeas o a los caminos que frecuentas. Agradece y piensa bonito. Que tu mente sea un refugio seguro. Gracias por tu esfuerzo para el bienestar de todos. Nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!